Hola, soy Elías García. He reprogramado el chip. La longitud focal es de 400 milímetros. Diafragmas de 4,32. Utilize el chip con mucho cuidado. El chip es muy frágil. Voy a insertar el adaptador con el chip de la cámara y con la guitarra de la cámara. Diafragmas de 4,32. La longitud focal es de 400 milímetros. Gracias.